Copa América 2024, definidas las semifinales, horarios de los partidos en México. La Conmebol no esperaba que uno de los equipos de la CONCACAF se colara a las fases finales del campeonato de fútbol más antiguo del mundo. La Copa América 2024 entra en su fase decisiva con solamente cuatro selecciones en carrera, quienes lucharán por acceder a la gran final y alzarse con el codiciado trofeo continental. Este sábado, 6 de abril se definieron los semifinalistas tras cuatro encuentros de alto nivel que dejaron a aficionados y analistas al borde del asiento. Si quieres ver quién llegará al último partido, aquí te decimos cuándo y a qué hora podrás disfrutar de estos enfrentamientos. La atención del continente estará puesta en los duelos de semifinales que se llevarán a cabo durante la segunda semana de julio y representarán los obstáculos definitivos para las elecciones que aspiran a la gran final, entre ellas el Caballo Negro, Canadá. La ronda de cuartos de final representó la caída de grandes y la rectificación del buen momento por el que atraviesan varias elecciones, siendo el caso de Brasil el más escandaloso pues quedó borrado por la garra charrua de Uruguay. Los equipos que avanzaron a las semifinales son Argentina Canadá Colombia Uruguay El vigente campeón, Argentina, sigue en pie buscando defender el título y lograr la gloria una vez más y se espera que venza a su rival de manera cómoda, aunque deberá cuidarse de una sorpresa como se vivió este fin de semana pasado. Selecciones eliminadas en cuartos de final En la ronda de cuartos de final, varias selecciones que soñaban con llegar a la final quedaron eliminadas y ahora solo podrán seguir el torneo como espectadores. Ecuador Venezuela Panamá Brasil Resultados de los partidos de cuartos de final Cada uno de los partidos de cuartos de final ofreció su propio nivel de emoción y drama. A continuación, se detallan los resultados. Argentina 4-1-1-2 Ecuador se definió en penales Venezuela 3-1-1-4 Canadá se definió en penales Colombia 5-0 Panamá se definió en tiempo reglamentario Uruguay 4-0-0 2 Brasil se definió en penales ¿Cuándo y a qué hora ver las semifinales? Las semifinales prometen ser encuentros llenos de tensión, donde solo dos selecciones tendrán la oportunidad de avanzar a la esperada final y aunque la Argentina se perfila para ser la ganadora absoluta de la Conmebol Copa América 2024, la llegada de Canadá a estas instancias podría frenar estos deseos, sin dejar de mencionar que en la otra llave se encuentran dos gigantes de Sudamérica, Uruguay y Colombia quienes han demostrado tener un alto nivel para llevarse el trofeo. Así quedaron los encuentros. Argentina vs. Canadá Fecha, martes, 9 de julio Hora, 18 horas Estadio, MetLife Stadium Colombia vs. Uruguay Fecha, miércoles, 10 de julio Hora, 18 horas Estadio, Bank of America Stadium La Groza Queda, martes, horizon Queda o martes L мы Cebadio Ho Queda Communications